Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien Aquí, en este entorno, la habitación de María, yo creo que pega bastante bien con lo que fue la vedada del año Bueno, es por la ropa que llevaban, que es lo que me voy a centrar un poco para ver cómo van estas nuevas generaciones atolondradas y qué ropajes se ponen cuando ganan dinerillos y se convierten en gente que lo conoce Pues, precisamente mucha gente, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!